¿Cómo explicarte lo que escribo? Lo mío es intuitivo como el pájaro que canta sin tener motivo. Ando celebrando que estoy vivo, en la música soy libre cuando el mundo me tiene cautivo. Yo sé de la pasión y del tedio y sin ti no sé vivir, pero contigo me agobio. La vida mata, pero no tiene remedio. Aquí cada canción es una nueva transfusión al folio. Orgulloso de mi gente y de mi lapicero, yo represento al alfarero, al amor verdadero. Soy rapero, pero no llevo sombrero. Prefiero la corona de sudor de mi barrio obrero. Soy rapero, pero no llevo sombrero. Prefiero la corona de sudor de mi barrio obrero. Camarero, por favor, lléname el base. Mi musa no me quiere y me han echado del parnase. He forpezado a cada paso, así que por si acaso, la muerte ya marica y llevo con retraso.